Hola, gracias por hacer clic en el video, sigue el canal y regálanos un like. Gracias. Y de ahí me llevó mi primo Ricochet a Morelia, fue donde ingresé. Ingresas al grupo y qué empiezas a hacer, a qué te dedicas. Ingresé por mi primo Ricochet que fue el que me metió ahí. Fue uno de los que agarraron el saltillo, ahí en el Hotel Marbella. Ahí en Michoacán no hicimos nada. Después de ahí en Michoacán nos fuimos para Guanajuato. En Guanajuato subimos con Puchini. Ahí tampoco no hicimos nada, estuvimos en un rancho en León, Guanajuato, encerrados. Y de ahí nos mandaron para Saltillo, nos mandaban a la diestra. Ahí estuvimos en la diestra como dos meses y de ahí nos mandaron para Mazatlán. ¿Qué hacías en todo ese tiempo yendo de un lugar a otro? ¿Qué hacían? No, no hacíamos nada. ¿A qué se dedicaban? De ahí, cuando estuvimos a Guanajuato no hicimos nada. Cuando estábamos en Michoacán estábamos peleando con la familia. ¿Y luego a dónde más subiste? A Guanajuato. ¿A allá qué hicieron? Allá no hicimos nada, estábamos en un rancho nomás. En Nuevo, Guanajuato. ¿Y después? Después nos fuimos para Saltillo, a una diestra. Y ahí estuvimos como dos meses. ¿Cómo a una diestra? A ver, pláticame de eso. Un centro de diestramiento donde te enseñan lo básico que es tiro. Cuéntame, ¿qué hicieron ahí? ¿Cuánto tiempo estaban? ¿Cuáles eran las jornadas? ¿Cómo es el lugar? ¿Qué les enseñaban? El lugar es plano. Lo que pasa es que nosotros cuando nos llevamos nos llevaban unas camionetas blancas cerradas que no veíamos para afuera. Y nada más lo básico que es este tiro. Nos ponen unas siluetas y ahí les tiramos a la cabeza nomás. ¿Con qué armas? ¿Con R15 y Cuerno? ¿Y eso lo hacían diario? Sí. ¿Cuánto tiempo hiciste ahí? Como dos meses. ¿Y luego de ahí qué pasó? De ahí luego nos mandaron para Mazatlán. Estuvimos en Mazatlán apoyando a los Beltrán Leiva. ¿Haciendo qué? Peleando con el Chapo. ¿Y qué has hecho en Tamolipas entonces este año? Estaba en cargo de San Fernando. Cuéntame de San Fernando. ¿Qué hacías? ¿Desde cuándo? Háblame todo de San Fernando. De San Fernando, pues lo de los autobuses, que fueron órdenes de allá arriba, de las cánovas, que porque esa gente iba para la contra, para los del Golfo. Y por dónde se haría que esos los teníamos que bajar e investigarlos. Cuéntame, cuéntame, cuéntame todo eso, cómo ubicaron los autobuses, todo lo que hicieron, cuéntame. Lo que pasa es que todos los días llegaba un autobús, todos los días llegaba un autobús. Y todos los días bajaban a la gente y le investigaban. Y los que no tenían que ver los soltaban, pero los que sí, los mataban. ¿Y cómo saber si tenían que ver algo o no con los...? Pues el lugar donde venían, el teléfono, mensajes, todo eso. ¿Y de estos dos autobuses qué pasó con la gente? Con la gente de los autobuses, a veces los mataron. Fueron como seis autobuses, más o menos. ¿Cuál fue la orden? Que los investigáramos y si tenían algo que ver, que los matáramos. Yo era el encargado de ahí, de la plaza, pero la ardilla era el superior, era el que daba las órdenes. ¿Tú le ordenabas alquilo? Ajá. ¿Y cuáles eran tus órdenes? ¿Tú qué controlabas, qué mandabas hacer? Ah, yo ahí controlaba lo que era San Fernando para que no entraba a la contra. Y cuando la ardilla salía así para Vallermoso, para Matamoros o Reynosa, yo le checaba a la guardia. Yo ahí del San Fernando no me movía. Es decir, que todos los autobuses que llegaban a San Fernando, tú eras el encargado de revisar. No, el kilo. El kilo, pero tú lo ordenabas. Ajá, fueron el de la ardilla. Lo que pasa es que los principales eran los de Michoacán, que venían de Michoacán, que esos los había mandado a la familia. Y de Sinaloa, de Durango, iban también. ¿Y qué pasaba con los migrantes? Con los migrantes, ellos estaban iban para la contra. Iban para el metro 3 de Reynosa. ¿Y qué hacían con ellos? También los mataban. ¿Y por ejemplo, ahorita sigue operando lo de los autobuses o ahora qué están haciendo? No, ahorita ya no. Ahorita ya no hay nadie en San Fernando. Es decir, tú ya estás detenido. ¿Quién se quedó en tu lugar? ¿Quién lo ocupa? Ahorita no sé quién se quedó. ¿Y ahorita se quedó sin jefe en la plaza? Sí, ahorita no hay nadie en allá. ¿Ya se las ganaron o sigue siendo propiedad de ustedes? No, todavía no. Nada más la contra llega hasta lo que es la Yankee. Debo ir a la Yankee a veras. Platícame de las fosas. ¿A quién se le ocurrió? ¿Cómo las hicieron? Al sombra tenía un trascado, una máquina. Y ese es el que hacía los hoyos y ahí los enterraban. ¿Y dónde los hacían? ¿Donde sea o cómo? Sí, donde sea. ¿Qué otras cosas tú haces aparte de eso, del tráfico de drogas? ¿Qué otras cosas revisas? Ah, lo tengo, este, dos casas de seguridad con, con este, marihuana. ¿Eh? Ajá. ¿Cuál era tu objetivo tú personalmente? ¿Para dónde ibas? ¿Qué pensabas? ¿Dónde ibas a llegar? ¿Qué ibas a hacer? No, pues no sé, yo pensaba juntar un dinero, poner un negocio y salirme. ¿Qué planes tenían? ¿Qué habían proyectos? No, no sé. Lo que pasa es que yo andaba de vacaciones. Desde hace como un mes. ¿Estabas tú de vacaciones? Sí. ¿Y por qué las cosas están tan tranquilas que tomaste vacaciones o por qué? No, me dieron vacaciones. Lo que pasa es que me fui a Cuba a hacerme santo. A ver, cuéntame de eso. Me fui 15 días a Cuba, a La Habana. ¿Y a qué fuiste a Cuba? A hacerme santo. ¿Cuéntame de eso? ¿Cómo es eso? Es una religión que se llama santería. Ajá. Santería cubana. Y fui con mi esposa a hacernos santos. ¿Un hermano? ¿Un templo? ¿Cómo es eso? No, en una casa. Una casa con muchos santos. ¿Y qué te hacen? Pues te limpian y todo eso. Matan animales. ¿Y eso como para qué te va a servir a ti o cuál era tu objetivo? Era como por protección. ¿Y crees que sirvió? No. Gracias por ver el video. Por favor sigue el canal y regálanos un like. Gracias.